Queremos hacer extensiva la invitación para el próximo martes 30 de mayo. Aquí, en la sede de la carrera de Medicina Veterinaria, en la parte de la biblioteca, se va a hacer un hermoso conversatorio sobre la gripe aviar. Bueno, tras una iniciativa de AFIP, del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas y Extensión, y, bueno, nuestra Municipalidad de Villa de Rosario, estamos trabajando para, bueno, evacuar también algunas dudas y muchas veces, ante cualquier otra posibilidad, poder ocuparnos con las medidas preventivas y, bueno, tenemos unos voceros realmente muy importantes para poder venir, escucharlos. Va a haber cinco disertantes. Dentro de esos cinco disertantes hay dos docentes muy importantes de la universidad, dos licenciadas que también son de Villa de María y el vocero oficial de CENASA, que es el único que puede hablar sobre gripe aviar a nivel nacional. Entonces, bueno, creemos que es sumamente importante. Hemos hecho extensiva la invitación, o sea, a la comunidad entera, pero también hemos puntualizado a todos los organismos que trabajan sobre la salud, la escuela del IVAT, que también, ellos están involucrados, Cruz Roja, distintos organismos de la municipalidad, productores, propietarios de negocios que venden pollos, y, bueno, toda aquella persona que le interese venir es gratuito, entonces es una hermosa oportunidad de escuchar realmente distintas opciones y la forma de prevención. Y sacarse también todas las dudas porque hay muchas preguntas, ¿no?, después de los distintos casos de gripe aviar. Exactamente. Bueno, en esta oportunidad tenemos realmente gente muy idónea que, bueno, que su lenguaje va a ser muy, muy para poder entenderlo y evacuar dudas, se van a habilitar el tema de preguntas, así que creo que va a ser una hermosa jornada. Bueno, va a ser el martes 30 a partir de las 16, acá en la biblioteca de nuestra sede veterinaria. Están todos invitados, como dijimos, la entrada es gratuita y sobre todo para los productores, creemos que va a ser muy importante, que son quienes más dudas tienen y más preocupación les generó desde que volvió la gripe aviar a nuestro país. Bien. Va a haber una sola charla, el tema es por el cupo, ¿no?, de la cantidad de personas, porque la biblioteca, si bien, ¿cuántas personas pueden ingresar? Creemos que vamos a entrar bien en la biblioteca, por lo pronto sí es una sola charla, pero si vemos que hay buena recepción y sobre todo que hay más demanda, no va a haber drama en armar otra charla, pero por ahora es la única. Perfecto. Martes a las 16 horas en la biblioteca de la sede veterinaria. Gracias a ustedes podemos hacer esta difusión y bueno, aprovechar, porque muchas veces es complicado poder juntar todos estos profesionales, así que bueno, aprovechemos esto, conozcamos la sede de nuestra querida carrera de medicina veterinaria y pasemos una linda jornada. Gracias. 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 Gracias.